Ya venimos con la tercer casa del CETIS, ya andamos cansados, son las 8 de la noche, vamos a ver la dimensión, ahí viene el camión, el chofer Hugo, 60 pies señores, 60 pies pero lo estamos logrando, gracias a Dios y gracias a la confianza que nos han dado todos ustedes, les agradecemos mucho, movadores de casa hermano Chávez, ahí seguimos, continuamos, ya son las 8 de la noche, y estamos haciendo esto de la mejor manera, lo que nos gusta, recomiéndenos, movadores de casa hermano Chávez, saludos a todos nuestros amigos y a todos los que les gusta ver nuestros videos, les agradecemos mucho, de veras, gracias a todos, pero primeramente gracias al de arriba, que todo lo puede, gracias. Saludos a todos nuestros amigos, al señor Melesio, a mi amigo Esteban, Esteban, muchos saludos y bendiciones, aquí estamos haciendo el trabajo, recomendamos a nuestro amigo que se dedica a trasladar casas móviles, tráelas. Nuestro amigo Esteban, de casas móviles, baja. Ahí venimos. Alex, Alex, detrás del volante, Alex García, móviles Holmes, saludos, a mi amigo Danny Rivera de Mexicali, el mejor para mover tráelas en Mexicali, un saludo y un fuerte abrazo Danny. A nuestro amigo El Chuchis, le mandamos saludos a El Chuchis, y a nuestro amigo que está también allá con el señor Melesio trabajando. ARARJ tonelante, un prestador de animales Trálas contadas con sus agujitas, por ejemplo, en el padre, de Recalte, dejenme ver, dale, dale. Tú cuídame ahí Cuídame ahí Mira Viene sobrado Vente para acá si quieres Mira Cárgate para allá porque la cola así pega A ver Mira tú cuídalo Cuídalo acá Dale para allá Date para allá Cárgate para allá Frenate Frenate Espérame Ok No pasa la cola Hay que ponerle madera Si quieres apágalo Ok Dale para atrás Sí No pasa No pasa